Usted si que es bien bonita señorita Con su boquita de caña dulce recién corta Usted si que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores de reseda Cristal bonita como el turpial Que canta en el morichal de sus cabellos Y la mirada, la cascada Que me moja el corazón Y yo que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Mangora y la chacaracha es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Te perdí bien lo sé Y yo no me quejo Porque un amor así Yo no lo quiero Te perdí bien lo sé Y yo no me quejo Porque un amor así Yo no lo quiero Yo quiero un amor bonito Que me llene de alegría Yo quiero un amor bonito Que me dé su corazón Un amor Que me dé besos Y no mortificación Un amor Que me dé besos Y no mortificación Tenme claridad Que voy a leer La carta que ayer Me dio soledad Tenme claridad Que voy Que voy a leer La carta que ayer Me dio soledad Y esa carta desgraciada Puño y letra De mi amada Y esa carta desgraciada Puño y letra De mi amada Esa carta la manda soledad 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 Héctor Medina Para todos ustedes Con amor venezolano Ven mi oscuridad Que voy a romper La carta que ayer Me dio soledad Me dio soledad En mi oscuridad Que voy Que voy Y a romper La carta que ayer Me dio soledad Y esa carta desgraciada Puño y letra De mi amada Y esa carta desgraciada Puño y letra De mi amada Esa carta desgraciada Esa carta desgraciada Esa carta desgraciada Esa carta desgraciada Que voy Lama